Hoy nos vamos ahora a otro que nos encanta también para estar actualizadas nosotras en estilo. Hablemos de looks, cuáles son aquellos que nos favorecen o para que estemos listas siempre en algún evento especial. El Hydro Book o el Hydro Book, como es mejor conocido, es el look para las fiestas más chic que todas podemos usar. Visto en celebridades como J-Lo, este look elegante y húmedo es a la vez sofisticado y moderno, además de muy fácil de recrear. ¿Qué es este look? Básicamente es un bock peinado hacia atrás, ligeramente mojado a la altura de la barbilla. Es conocido como la versión más sofisticada del wet look de las pasarelas que tanto hemos visto el año pasado. A diferencia de ese estilo, agrega definición a los mechones y realza la textura natural. Los cortes bock son tendencia hace tiempo, el barroco, el long, el butterfly, el shank o entre otros. Por lo que nos sorprende la aparición de una nueva versión. El estilo irrumpió en las pasarelas de la Semana de la Moda de París y en los que en los últimos meses ha recorrido así en el red carpet junto a varias famosas como Jennifer López, América Ferreira y Florence Book. Lo que forma parte también, en este caso, la forma del peinado del estilo. Se puede adaptar a la persona a la textura del cabello. Es bueno saber que los productos de peinado ayudan a brindar definición y fijación. Si te gusta que tu cabello se sienta controlado y refinado. Puedes colocarlo detrás de ambas orejas haciendo una raya al costado o bien separar mechones individuales. Un look que para las damas de cabello asimétrico o cabellos cortos o una longitud que no sobrepasa los hombros, pues le es de una manera versátil a la hora de hacer un peinado, hacer un look así bien fresco. Por eso se asocia mucho al wet look que es ese estilo mojado, ese estilo húmedo, que se utiliza con fijadores, con gels o con algún producto que te dé esa sensación como si estuviera el cabello recién lavado o estuviera húmedo en este caso. Pero, como bien lo dice la nota, en el caso del estilo, precisamente que vemos en pantalla, ya utilizas el producto para darle alguna simetría, para darle alguna forma a los mechones. O sea, que no se vea muy prolijo en este caso, sino algo más suelto. Yo conozco a alguien que se hace de vez en cuando ese look. Nuestra querida Silca Muñoz a veces está con el cabello así humedecido, con ese look así como lo que estamos viendo en pantalla. Así es que ella está al día. ¿Cómo está el tema de la moda y de los peinados? Muy elegante, muy elegante, precisamente dando esa posibilidad también de un rostro mucho más obviamente expuesto y también un pelo mayormente organizado. Yo también sé las veces que se pueden hacer ese peinado y un mínimo mechoncito o algo y ya es como que precisamente porque muy organizado, muy bien tratado. Un estilo muy particular. Bueno, ahí se le salió un mechoncito. Bueno, es parte del peinado. O a propósito. O a propósito. Bueno, ahí no me gustó tanto. Opinión personal o una opinión. Pero bueno, en general, muy buenas presentaciones en ese sentido y que yo creo que a la gran mayoría de las mujeres le debe quedar muy chica. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Karen, por ejemplo, que Karen está más involucrada de pronto en ciertas actividades donde las mujeres están con un look impecable. Ahora, pues esto es como algo más rápido, algo más ligero, sentirme un poco más libre. Antes, para este tipo de eventos, tú tenías que ir con un súper peinado. Pero ahora no. Incluso uno mismo se puede hacer ese peinado en casa. Y justo lo que mencionas, Yami, es que cada vez más las tendencias están en camino en paralelo a las necesidades de las mujeres, mujeres versátiles que de repente tienen que cambiar el ritmo de estar en oficina o en algún tipo de conferencias o presentaciones y tienen algún evento y que rápidamente tienen que hacer esas transiciones en menos de una hora. Entonces, algo que pueda ser manejado y cambiar rotundamente la apariencia de pasar de una oficina a pasar a un evento chic, pues ya lo puede manejar la propia mujer. De verdad que son tendencias que van muy ligadas a eso, a la necesidad que está teniendo hoy día la mujer contemporánea, la mujer que es versátil y que necesita automáticamente estar lista para algo. Totalmente, Karen. Mucha consideración y muy genial saber de todos los estilos que están en tendencia.